Hola, ¿qué tal? Les saluda Isa Hernández. Actualizamos información tropical. Hace solo unas horas el Centro Nacional de Huracanes y el huracán Iota tocó tierra exactamente a unos 45 kilómetros al suroeste de Puerto Cabezas. Muy cerca exactamente donde tocó tierra hace menos de 15 días el otro gran poderoso huracán Iota. Pero ¿cuál era la posición de este sistema donde lo localizó el Centro Nacional de Huracanes hace solo unos minutos? Exactamente como vamos a ver en la imagen del satélite ampliado fue en los 13.7 grados norte y los 83.9 latitud oeste. Ya se encuentra a unos 60 kilómetros al suroeste de Puerto Cabezas y a unos 165 kilómetros al sur suroeste de Cabo, gracias a Dios, en la zona fronteriza de Nicaragua y Honduras. El sistema ahora con vientos sostenidos de unos 210 kilómetros por hora sigue disminuyendo la categoría de vientos, lo que lo hace un categoría 4 a 1 y por supuesto se mueve al oeste a razón de solamente 15 kilómetros por hora. Su presión Eto Pascal sigue ascendiendo a 935, eso demuestra que el sistema se está debilitando. Quiero que analicemos ahora el cono de trayectoria de este sistema que se prevé para las próximas 24 y 48 horas que suceda con este poderoso huracán Eta que está dejando bastante precipitaciones sobre estos sectores. Aquí lo tenemos, la posición de la una de la mañana y justamente todo el área extensa de vientos de tormenta tropical que alcanzan unos 280 kilómetros desde el centro de la tormenta. Incluso se están sintiendo vientos sobre sectores de Nicaragua, incluso también sobre sectores del centro y las costas de Honduras y también los vientos huracanados se extienden unos 85 kilómetros desde el centro de la tormenta. Pero lo más interesante es que los sectores más peligrosos son toda esta zona de Puerto Cabezas que son las más afectadas. En las próximas 24 horas el sistema se estará trasladando por el interior y el norte de Nicaragua justamente hasta la mañana y noche ya estará cruzando el área fronteriza de esta misma noche ya convertido en una tormenta tropical para alcanzar el miércoles bien temprano a la mañana y estar pasando por El Salvador como una depresión tropical dejando bastantes precipitaciones. Lo más interesante cuando llegue a esta área es porque muchas personas nos están preguntando qué va a suceder con El Salvador son las lluvias y quiero que vean ahora la imagen del satélite nuevamente para que vean todos los sectores de lluvias que cubre este sistema y es muy amplio. De hecho no se ve casi nada de todo lo que viene siendo gran parte de América Central. Si disminuimos la imagen satelital se puede ver perfectamente los bandas espirales de este sistema que alcanzan incluso hasta Belice y Guatemala, El Salvador, la capital de Nicaragua, Managua ahora recibiendo fuertes precipitaciones y toda esta área está cubierta por este sistema que se pueden esperar acumulados hasta unas 30 pulgadas. También las penetraciones del mar continúan dejando a su paso caos y destrucción con olas que pueden alcanzar los 20 pies de altura y nosotros minuto a minuto estaremos informando todo lo que sucede con este poderoso huracán Iota que sigue teniendo vientos máximos de unos 210 kilómetros, lo que lo sigue posicionando en la categoría 4 de la escala Saffin Simpson. Gracias por confiar en Cafemo Noticias y en resumen Iota continuará moviéndose sobre el interior de Nicaragua y se trasladará durante toda la madrugada y parte de la mañana para cruzar la zona fronteriza muy cerca de esta área y adentrarse en lo que viene siendo el área de Honduras. Dios mediante nos estaremos encontrando para recibir nueva información exactamente dentro de algunas horas. Gracias. 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 Gracias.